El primer equipo, es el momento de presentar al colegio Joice. 8, David de Teresa. 9, presentar al colegio 4, Javier Casmo. 48, Ignacio Cabrera. Ya sabéis lo que es todo, ¿no? El segundo partido. Estos son los 4. Los chicos, arrancó la calentada, que es un pieza. Yo estoy calculando unas, no sé si lo estaremos cerca de las mil personas. Juega ahora Ignacio Paragay, el Loco Cabrera. Se mete el Loco Cabrera. Grafe. Recibe David de Teresa. Carastón. Rebote para el Loco Cabrera, tiraba. El rebote ofensivo otra vez, para estudio. Cabrera, canasta. Canasta para estudio. De Izabala que jugaba el pase ahora interior para el Loco Cabrera. 2 más 1. Travesero, García. Campos, Campos. Revisión Campos. Dejado para José García, para travesero. Oh, canasta para estudio. 3-8. Cabrera, último libre y saltó al jugador para coger el rebote. Y el sexto, el segundo. Carastón termina. Final, final, final de este primer cuarto. El nivel es buenísimo. Cabrera que juega ahora para Dezabala. Ahí está Dezabala, Dezabala, tira Dezabala. Ah, qué calidad, qué calidad, qué calidad tiene Dezabala. Víctor Jiménez. Jiménez que juega ahora para el número 3 para Iván Ternero. El tiro, no entra. El rebote. Dezabala, y ahora sí, Guillermo Martín, canasta para Coife. Dezabala. Ay, qué bueno. Qué bueno lo de Guillermo Martín. Entrega para Ternero. Ahora para Víctor Jiménez. Víctor Jiménez, Víctor Jiménez, Víctor Jiménez. Canasta, canasta de Víctor Jiménez. Ahí la juega Pablo Esteban, entrega la bola. Se metía. Ah, 2 más 1. 2 más 1 para Guillermo Martín. Para Guillermo Martín. Erró el rebote. 2 puntos para Jorge Jiménez. Ahí está Cabrera. Cabrera, Cabrera, Cabrera. Dentro el segundo. 14 a 13. La recupera Luis Castillo. La deja para Travesero de 2. 2. 2 para Estudio. Y hay tiempo muerto en el Magalini. 14 para Joife. 17 para Estudio. Se la va a comer, se la comió Pablo Esteban. Amigas y amigos, final. Final del segundo cuarto. Amigas y amigos, volvemos al Magalini. Campos pone en marcha el juego. Va a poner el juego la pelota Víctor Jiménez. Recibe David de Teresa. El pase era para Jorge Jiménez. El tiro de David de Teresa. Triple, 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 triple de David de Teresa para empatar en 17. Ignacio Campos está en todas. Ignacio Campos. Esta canasta de Cabrera, pero se la apunto yo. Responsabilidad mía a Ignacio Campos. Sí, señor, qué bien lo hizo. David de Teresa, triple, triple de David de Teresa, triple para Joife. El equipo de la calle Vital Aza, rebote ofensivo otra vez. Ahí está Enrique Beza, bala, triple para Estudio. En la grada de Estudio, Pedro. Es Ignacio Campos. Era tu equipo, ¿verdad? Sí, sí, ahí está de Zabala, triple, triple, triple para Enrique de Zabala. Triples de Enrique de Zabala. Fabuloso, fabuloso y muy famoso por ello, Enrique de Zabala. Ahora, estupendo movimiento de Jorge Jiménez. De lo que va así, bueno, junto a los primordiales de ese pre-estudio, vamos a ir. Ahí está David, 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 David de Teresa. Ahí la juega Víctor Jiménez. Víctor Jiménez se planta, se frena, entrega para David de Teresa. Para Jorge Jiménez, triple, triple. La más difícil, adentro Jiménez. David de Teresa, David de Teresa, sigue David de Teresa. La saca para Pablo Esteban de Tres, triple, triple. La máxima diferencia para Jóyfe en el partido. Increíble, Pedro. Vamos a ver la respuesta de estudio, pero Jóyfe se los come. Víctor Jiménez que la posee, la pone para David de Teresa. Carasta, carasta para Jóyfe. 32 a 23, 25. 33 a 25. Tiempo muerto a 1'57 del final del tercer cuarto. La defensa ahora de Jóyfe. Va a ser bola para estudio, 8 segundos. En el reloj de tiro para el equipo de Aravaca. La pone en juego Nicolás Gómez. Ahí la roba, la roba a David de Teresa. Canasta para Jóyfe. Máxima de 10. La tiene el loco Cabrera. El tiro de traveseo. Carasta, carasta para estudio. La lleva Víctor Jiménez, que vamos a tener la suerte de contar con él, con este talentosísimo jugador, durante por lo menos un par de años. Adentro el segundo. Los canguros. Segundo tiro. Adentro. Cabrera. Dezabala. Dezabala. ¡Oh, Pablo Esteban! A 5 segundos, 7 décimas del final del tercer cuarto. Segundo tiro de Víctor Jiménez. Ahora es de 12. El tercer cuarto. Dezabala. Tira de 3. ¡No! Final del tercer cuarto. Amigas y amigos, 40 para Jóyfe, 28 para estudio. Y queda, y todavía queda lo mejor. En cuanto Jóyfe encontrará sus piezas clave, pues, lo ha tenido llegar hasta Goffes. Campos. Campos. De nuevo, carasta. Carasta para estudio. Y no quiero decir... Déjame decirte algo, Dícez. Mientras lleva el protagonista de lo que te voy a decir. No va a ser cosa que... Mira. Ahora Igracio Cabrera de 3. Hay tiempo muerto. Ahora te digo lo que pienso. Ahora la posición de mejor Ife, que es muy importante, Pedro. Ahí se manda. Pierde la pelota. Jorge Jiménez. Mira al loco, Pedro. La bala. La falta de Pablo. La falta de Pablo Esteban. No vale. No vale o no. No, no, no. Falta, como bien han dicho. Y se le ha retirado. Ha tragado su compañero Jiménez. Que también ha sido muy determinante. Hay falta sobre Ignacio Campos. La recuperaba Víctor Jiménez para Jóyfe. La saca. Ha del tiro de 3. Es triple. Triple para Jorge Jiménez. Triple para Jóyfe. Lo detené ese lo Jiménez. Sí, señor. Sí, señor. Adén. Sí, señor. Sí, señor. Cabrera. Lo tapaban. Recuperaba Cabrera. Ahí está. García. ¡Qué gorro! Pero vuelve a tenerla ahora. Falta el ataque. Falta el ataque. Se ha podido decir esto en la historia de la Copa Colegial, pero dos parejas de hermanos. Llamaba bastante la atención, Pedro. Tiraba de tres. Ahora Víctor. Teresa recupera la pelota. Jorge Jiménez para Víctor Jiménez. ¡Víctor Jiménez! ¡Triple! ¡Triple! ¡Para Víctor Jiménez! Ahí está Desabala. ¡Triple para el estudio! ¡Para morirse de básquet! Esta final de la Copa Colegial. Quedan dos minutos cincuenta, Pedro. Eso está. Remontable para el estudio y culminable para Jóyfe. Desabala. ¡No! Ignacio Campos. Ahora se pone a seis. Estudio. Segundo tiro. ¡Fuera! El rega Jóyfe. Pablo Esteban. Víctor Jiménez. Un minuto cincuenta para que termine el cuarto cuarto. Pablo Esteban. Abajo. Canasta para Guillermo Martín. Canasta para Guillermo Martín. Cuarenta y ocho a cuarenta para Jóyfe. Uno cuarenta y seis para el final. Jóyfe también está haciendo espectacular. Vamos a verlo. Está desabala. No vale la carácter. Yo creo que Pepo Hernández echa de menos. Estar cerca de la pista. Sí. En sexto los dos. Cuarto, cuarto. De seis. Está ganando Jóyfe. Ahora roba la pelota a David de Teresa. Se viene, se viene, se viene, se viene. Dos más uno. Una canasta que puede valer una copa colegial y un estandarte para Jóyfe. Fíjate, estamos, ¿dónde estamos? En el Magariños, templo del básquet de la Comunidad de Madrid. Final. Fíjate la cantidad de gente que hay. Hay televisión. Hay de todo. Brutal. Marco fabricado por la copa colegial. Y cómo los jugadores no van a estar presionados. Por algún lado tienen que salir, ¿no? Claro. Erró el primero David de Teresa. Va a ser el segundo adentro. El segundo. Cinco, uno, cuatro, dos de nueve. Jorge Jiménez. La oportunidad. Está Jorge Jiménez adentro. Elbrera. Ignacio Cabrera adentro del primero. Cinco, dos, cuatro, tres. Segundos, cuatro décimas. Para el final del cuarto entraron los dos de Ignacio Cabrera. Por el cauce de Jóyfe, pero bueno. Sigue aprovechando las oportunidades de estudio. En sexto, el primero va a ser el segundo. Ignacio Cabrera. Cabrera, Cabrera. Adentro del segundo. Va el primero de David de Teresa. Adentro. Pero contra la gana no se puede hacer nada. Y ahí está. Ganando. La posición de Zabala. Tiró. Final. Final. Campeón. 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 De la Copa Colegial. Dueño del estandarte. El equipo de Jóyfe. Tremendo partido. Brutal partido. Brutal partido. En un tremendo partido de baloncesto. El conjunto de Jóyfe se lleva el estandarte. La Copa Colegial edición 20-22. El equipo de Jóyfe. Los Jóyfe. La Copa Colegial edición 20-22. El equipo de Jóyfe. 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 Y falta desandarte de baloncesto. Falta desandarte, ¿no? Mira. Ahí Juanjo se va a entregar el trofeo a los campeones. En un segundo, la jornada tiene lo más significativo de la Copa Comercial. Ese estandarte que va a darse a colgar en nuestro pabellón entrega a Alberto López, presidente de la Fundación Comercial, campeones de la edición 2022, Copa Comercial, el Colegio Goyza. ¡Gracias! ¡Gracias!